Bueno, sin lugar a dudas, el barrio Conchitoro es un lugar bello, es emblemático, en la ciudad es único y me conquistó. Yo, siendo vecina, visitaba la plazoleta y de a poquito me empecé a acercar, a juntar, a reunir con otros vecinos con quienes planificamos empezar a organizar actividades culturales. En torno a la plaza Libertad de Prensa. Y la principal motivación era generar una plataforma de difusión para los artistas emergentes, vecinos del barrio y poner en valor a Conchitoro, porque es un lugar que mucha gente no conoce y tiene una tremenda historia. Y el público se motiva a venir caracterizados o tienen la posibilidad de caracterizarse acá en el ropero del tiempo. Que es un proyecto que tengo desde el 2018, que fue cuando tuve la posibilidad de adquirir ropa antigua, muy bonita. Y en el tiempo se fue nutriendo el ropero con aportes de los amigos recreacionistas. Entonces, tenemos la posibilidad de ofrecer el vestuario al público, con aporte voluntario, también se arrienda, dependiendo de la necesidad. Pero, como pueden ver, todos los proyectos están bien enlazados acá en Conchitoro. Y, bueno, eso me motiva a hacerlo acá, en Barrio Conchitoro, que es el lugar que tanto quiero.